Que bonita, ni pintamos los pinceles de brillo Que carita, envidia por el cora de los arcillos La niña como un jilguero por calles y plazas regolando flores Los hombres al retortero bebían sus vientos con ansias de amores Y una noche de la cruz de mayo Entro en un corral Y en los ojos de un oso derrumbo Le yo estré cantar La sangre de tus mejillas Si eres lo más delicado de los parques de Sevilla Me tengo sembradas flores las piedras de tu camino Porque quiero que me adore las rosas de capuchino Ni un minuto Ni un minuto Él creía que hermosito Blanado Y de luto Se vistió su corazón abandonado Siguió su voz de jilguero Fregolando flores Fregolando flores con una plazoneta Mi nombre Cabal Rosita De capuchino De capuchino Para el árbol Cabal Y clave Quien Quien la sembró De espino El jardín El jardín El jardín Quien te pintó esas ojeras En tu carita de rosa Quien te mandó Que yo te supiera Igual que una dolorosa Rosita Vuelve a tus flores Y olvida Tu desatino Que yo no quiero Que llore Mi rosa De capuchino Que yo no quiero Que yo no quiero Que yo no quiero Que yo no quiero Me quiero Gracias.